La transición de lo digital a lo impreso es pertinente porque el mero hecho de tener una obra impresa facilita enormemente el consenso porque de otra manera en cada computadora, en cada pantalla se va a ver diferente. Solo por eso ya merece la pena imprimir los trabajos, las fotografías, los diseños. La variedad de papeles es enorme y eso también ayuda mucho a encontrar un soporte idóneo para materializar la obra. Eso sería el resumen de la idea, materializar la obra que sucede en un código binario en la pantalla y convertirla en algo real. La impresión de la obra es una etapa importantísima en la secuencia de la cadena del trabajo del fotógrafo. Hay una gran variedad de papeles, de texturas en el catálogo Cronanay. Asimismo hay posibilidad también de conectar técnicas antiguas con los archivos digitales. Las posibilidades son inmensas, pero sí me parece bien importante materializar una obra en un soporte físico, material. La edición fotográfica es una parte fundamental en el proceso de trabajo. Yo acostumbro a imprimir fotografías de pequeño tamaño, que llevo a todas partes donde voy y alargo el proceso de edición, de selección y de acomodo de la secuencia por meses, años. Esa parte la de la edición impuesta en páginas es fundamental porque así se construye el relato. Se construye la secuencia que compone el fotolibro.